x cuadrado menos y cuadrado igual a 11, que pone 11 y logaritmo de x menos logaritmo de y igual a 1 ¿qué hago aquí? el cambio variable ya no tengo x y, tengo que hacer algo distinto ¿qué hago? pues voy a hacer esto esto sería logaritmo de x partido y igual a 1, ¿no? y 1 es logaritmo de 10 y ya puedo quitar los logaritmos y me queda un sistema no lineal la solución yo ya sé que es uff, que va, esto es muy raro esto es muy raro bueno, vamos a despejar a ver lo que sale x igual a 10y, aquí sería 100y cuadrado menos y cuadrado es 99y cuadrado queda y cuadrado igual a 11 partido de 99 y cuadrado igual a un noveno y sería un tercio ¿vale? y aquí pues 10 tercios y aquí pues bueno, no me lo esperaba pero hay que usar también el